Sí, bueno, siempre decimos en GAT3 que además de los mítines hay que llenar luego las urnas porque a veces los partidos, pues todo lo que tienen está dentro del mítin y no lo tienen fuera, pero sí que las encuestas y lo que nosotros manejamos pues nos hacen ver que el Partido Popular ha recuperado un oxígeno electoral que no tenía desde hacía mucho tiempo y que bueno, que se va a ver en la foto del 28M, claro. Para concluir, Benjamín, desde luego estamos ante un escenario nacional, es decir, a pesar de que son elecciones autonómicas y municipales, lo que estamos hablando es de quién ganará, si Fijó o si Pedro Sánchez, si el Partido Popular o el Partido Socialista. Esto claramente, como veníamos analizando ya en este diario, se trata de un plebiscito, es decir, de la antesalada de las elecciones nacionales desde este año, ¿no, Benjamín? Hombre, yo creo que sí, o sea, que sobre todo desde el Partido Popular se insistió mucho en el carácter plebiscitario de estas elecciones, eso ya es más política que otra cosa, quiero decir, estrategia política, ¿no? Pepe lo ha querido plantear así, como un sí o un no a la gestión de Sánchez, ¿no? Una especie de moción de censura virtual, si quieres, pero con votos reales en las urnas. Han intentado que tenga este cariz las elecciones. A mí me ha sorprendido personalmente que Pedro Sánchez, lejos de huir de ese carácter nacional de las elecciones, pues ha cogido el toro por los cuernos y también ha aceptado el invite de Rajoy, con un protagonismo muy grande en la campaña, con medidas nacionales, pues erigiéndose él casi en el protagonista, a pesar a veces de sus propios varones. Pero sí, sí, está claro que aquí en juego está también un tema de una especie de censura o no a Pedro Sánchez. Y eso va a ser muy determinante para lo que ocurra en diciembre, creo yo, porque todo el mundo tiene en mente que son los dos líderes nacionales los que se enfrentan, aunque evidentemente luego el voto municipal especialmente está muy, muy condicionado, ¿no?, por el personalismo del candidato y también, en buena medida, creo yo, el voto autonómico, ¿no? Pero ese matiz nacional yo creo que el PP lo quería poner encima de la mesa y creo que lo ha conseguido y por eso la campaña le está funcionando bien. Y rápidamente, para concluir, María, estamos viendo de nuevo un regreso ciertamente hacia el bipartidismo, ¿no? Es decir, ya los partidos minoritarios, Podemos, Unidas Podemos, Vox, han perdido un poco de desfuello, un poco de impacto mediático incluso hasta en la sociedad y ahora volvemos a hablar del bipartidismo. Los dos grandes líderes, Fijo, Pedro Sánchez, PSOE, Partido Popular, ¿no? Sí, bueno, este 28M se cierra en dos ciclos. Uno es el ciclo 15M, que con el surgimiento de los partidos de la indignación, que fueron Ciudadanos en la derecha y Podemos en la izquierda. Bueno, pues este 28M se cierra su ciclo. Es verdad que más abruptamente en el caso de Ciudadanos que en el de Podemos. Y hay otro ciclo que parece que también se va a cerrar, que es el ciclo del procés. Es decir, en Cataluña, que no hemos hablado de Cataluña, pero también va a las urnas y va a tener mucha incidencia lo que suceda en esas capitales de provincia. Bueno, pues también notamos un agotamiento del nacionalismo de su votante y se va a ver en las urnas, sobre todo, pues como digo, en las grandes capitales de provincia. Pues en Barcelona vemos como Esquerra ya no tiene esa potencia, pero no solo en Barcelona, en el resto. Y como digo, pues sí que también notamos ese fin de ciclo del procés y veremos a partir del 29 cómo se transforma esto. Como decía Benjamín, la foto de las municipales, del voto global de municipales, es muy importante porque es la primera vez que va todo el censo electoral a votar, desde el 2019. Es verdad que en unas municipales no hay tanta participación como lo hay en unas generales, porque eso también influye. Pero bueno, ya nos vamos a poder hacer una idea de cuál es la voz de los españoles después de todo lo que ha sucedido, que es que han sucedido muchas cosas. Ha habido una pandemia, ha habido una guerra, ha habido muchas alianzas electorales que no estaban previstas previamente a las elecciones de 2019 y esto ha tenido un fuerte impacto en el electorado. Y bueno, pues por primera vez todo el censo electoral va a votar este 28M y esa foto la vamos a poder ver claramente.